En la literatura científica, hasta la fecha, existen evidencias del descenso de la calidad del semen en los varones en las últimas décadas. Nuestro estudio lo que aporta en este sentido es además la implicación clínica que este descenso de la calidad del semen pueda traer para estos varones. La calidad del semen en el laboratorio la determinamos básicamente contando la cantidad de espermatozoides que tienen buena movilidad dentro de la muestra de semen eyaculado. Y en este sentido puede haber muestras con una gran cantidad de espermatozoides móviles y muestras con una baja cantidad de espermatozoides móviles. Esto es lo que nos va a llevar a decidir el tipo de tratamiento de reproducción asistida que va a ser aplicable en estos varones. Los resultados de nuestro estudio, que es el más grande disponible hasta la fecha a nivel mundial, con más de 120.000 muestras analizadas, lo que nos lleva a concluir es que los varones infértiles que acuden a tratamientos de reproducción asistida han mostrado un descenso de aproximadamente un 10% en la calidad del semen, lo que hace que los tratamientos necesarios de reproducción asistida para lograr tener descendencia, que se van a tener que aplicar, son más complejos. ¡Gracias!